Para que todos juntos puedan disfrutar de este rico jugo todas las mañanas y sea un gran complemento para sus desayunos. Hola amigos, el día de hoy quiero enseñarles a hacer un jugo tropical con muchas vitaminas para esta temporada de frío, para que nuestro sistema inmune esté reforzado. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 3 guayabas, bien lavadas, yo ya lavé todos mis ingredientes, la mitad de una toronja, cachitos de piña, un puño de fresas, yo aquí tengo bastantes fresas, el zumo de unas naranjas, yo aquí son 3 naranjas las que tengo aquí exprimidas y los utensilios que vamos a ocupar, va a ser una licuadora y también un cuchillo y una tabla para picar. Bueno, primero vamos a empezar partiendo nuestras guayabas a la mitad y vamos a agregarlas todas. Un poquito de piña, yo también ya la piqué. La fresa le voy a suplitar esto verde para que sea más limpio. Después vamos a agregar la mitad de nuestra toronja, el puro juguito. Y nuestro jugo de naranja también se lo vamos a agregar todo. Ahora lo vamos a licuar. Bueno, ahora lo vamos a servir. Yo les recomiendo que sean un vasito de jugo, yo voy a ocupar este de vidrio. Que si ustedes no quieren sentir como los grumitos o así, lo cuenen. Pero yo les recomiendo la verdad que se lo tomen así porque tiene más propiedades. Quedó muy bueno la verdad. Se lo recomiendo mucho y más para esta temporada. Espero que les haya gustado y quiero invitarnos a que se suscriban, compartan y le den like para que todos sus amigos familiares, para que todos juntos puedan disfrutar de este rico jugo todas las mañanas y sea un gran complemento para sus desayunos. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.